un nuevo fallecimiento y, en cuanto a la situación de los hospitales, 18 personas permanecen hospitalizadas en las camas de las UCI. Como ven, los datos de hoy, junto a los de las últimas semanas, se mantienen en una tendencia de estabilidad de la pandemia. Se sigue reduciendo la actividad asistencial. Euskadi ha cumplido y cumple los requisitos para seguir avanzando en la desescalada y, por eso, hoy hemos iniciado la fase 3. Datuen tendencia ona da, caso gutxiago daude. Horre que carri du gaur bertan Euskadi irugarren fasean sartzea. Esaugarri guztiak betetzen ditugu aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Al ere, pandemia ez da bukatu eta adi jarraitu behar dugu. Desde el Departamento de Saliz Iosakidecha, seguimos estando alerta porque la pandemia no ha acabado. Todo el sistema sanitario está recuperando su actividad, pero la seguridad de los profesionales y pacientes es una prioridad. Tal y como comunicamos ya ayer, se ha detectado un foco de contagio en el UA Chagorrichu. Se pusieron en marcha, según se conoció, todos los sistemas de vigilancia y control para identificar y avisar al conjunto de contactos. Además, como medidas de prevención adicionales, se han tomado pruebas, muestras PCR a todo paciente ingresado con fiebre y al conjunto de pacientes de la unidad del caso detectado. Además, quiero informar de que se está investigando un foco de contagio en el Hospital de Basurto, del que daré más datos también a continuación. Primero, el doctor José María Pérez les explicará más detenidamente cuál es la fotografía actual de estos casos detectados en el Hospital de Chagorrichu y sus contactos. Surea Daicha. Esquerica, esco sailburu. Bueno, como todos saben, toda la red de Saquidecha en esta etapa de recuperación asistencial ha puesto en marcha medidas para salvaguardar la seguridad de pacientes y de profesionales. Entre estas medidas se encuentra la realización de PCRs a toda persona que ingresa en nuestros centros. En el Hospital de Chagorrichu se han realizado más de 4.900 PCRs desde el día 18 de mayo, fecha en que iniciamos la actividad quirúrgica programada. De ellas, 362 pacientes ingresados, 1.391 pacientes de urgencias y 3.156 a pacientes antes de realización de tratamientos, intervenciones o pruebas complementarias. Durante la estancia y comedia de prevención se suelen repetir las pruebas en casos en los que la situación clínica se lo aconseja. En este contexto es en el cual se ha identificado a un paciente que ha dado positivo. Siguiendo el protocolo actual de Saquidecha, a este paciente se le había realizado una PCR al ingreso y, posteriormente, otra antes de una cirugía programada. Ambas fueron negativas y, sin embargo, en una tercera prueba posterior por un cambio clínico, el resultado ha sido positivo. Nada más conocer este resultado positivo, hemos activado diversas medidas, entre ellas el aislar al paciente siguiendo el protocolo COVID en una planta específica para ello, identificar los contactos estrechos, tanto entre profesionales como dentro de lo que serían los visitantes del paciente. Así, todas las personas a las que hemos detectado con este cribaje le hemos realizado una prueba de PCR. En este grupo hablamos de 81 personas, tanto entre profesionales como pacientes. Los resultados son 78 personas que han dado negativo y tres que han dado positivo. De dos positivos ya se había informado anteriormente ayer. Se trata de un paciente de la misma planta, así como una profesional de la misma planta de hospitalización que el primer paciente que en ningún momento llegó a atender a dichos pacientes. Además, ayer hemos detectado un nuevo positivo, en este caso una persona que voy a visitar al segundo paciente que hemos identificado. Asimismo, hemos puesto en marcha medidas adicionales, tal y como ha dicho la consejera, por ejemplo, con el Ciencias de la Seguridad, se han realizado pruebas PCR a todos los pacientes de la unidad en la que está ingresado el primer paciente, que llevaban más de 24 horas sin una prueba realizada. Se han realizado 13 pruebas, todas ellas negativas. Otra de las medidas adicionales ha sido realizar una prueba diagnóstica a todos aquellos pacientes que han presentado fiebre a lo largo del día de ayer en el hospital de Chagurrichu. Hemos hecho 11 pruebas, de nuevo todas ellas negativas. Y, por último, hemos procedido a la desinfección de las estancias, donde habían permanecido los pacientes positivos, toda vez que les hemos trasladado a una planta COVID. En resumen, podríamos decir que, a raíz de la identificación del positivo del primer paciente, hemos realizado 81 pruebas PCR, tanto a profesionales como a pacientes, y de ellas 78 han resultado ser negativas y tan solo tres positivas. Desde el hospital de la Universidad de Árabe, en el momento de identificarse el primer caso, hemos tomado todas las medidas de protección e incluso hemos ido más allá con las mismas. En este momento, en el hospital de Chagurrichu, contamos con seis pacientes ingresados con diagnóstico de coronavirus. Evidentemente, la situación es mucho mejor de la que hace unos meses teníamos e inmensamente mejor de la que hace dos o tres meses. Pero, en todo caso, queremos recalcar que no solo no nos relajamos, sino que seguimos en alerta y con una intención de mejora continua. Es que ricasco por la información detallada que has dado. Por mi parte, deseo trasladar mi agradecimiento a la Red de Vigilancia y Control, a la Unidad Básica de Prevención y Salud Laboral, que ha trabajado intensamente para identificar los contactos de este primer paciente que dio positivo en Chagurrichu. Gracias a este trabajo estrecho, asociado y en colaboración con enfermeras gestoras, salud laboral, epidemiología, se está logrando identificar a todos los contactos, se les ha llamado, se están realizando aislamientos y se siguen realizando PCRs. El Sistema Vasco de Salud se centra en detectar de manera precoz los posibles casos de COVID que puedan ocurrir en nuestros centros sanitarios y realiza una vigilancia activa para poder identificarlos. En este sentido, deseo informar, además, que el hospital de Basurto tiene abierta otra investigación por una acumulación de casos, un foco de contagio. Se detectaron inicialmente dos positivos en coronavirus en pacientes que estaban ingresados. Como saben, por el protocolo de ingreso que exige realizar esta prueba, previamente habían sido negativos. Tras identificar que tenían dos pacientes positivos ingresados, pasaron a realizar el pertinente estudio de contactos entre profesionales, visitas y otros pacientes, alcanzando a 80 personas. En el momento actual ya se han realizado y tenemos el resultado de más de 90 pruebas PCRs que se han realizado, como digo, tanto a pacientes, profesionales y visitas, habiéndose detectado hasta este momento ocho personas positivas más. Es decir, en este momento conocemos que hay ocho pacientes positivos para COVID y dos profesionales. Como medida de seguridad, se están desinfectando los lugares donde se encontraban los pacientes y han sido trasladados a una zona COVID dentro del hospital de Basurto. La información que hoy les hemos trasladado es el ejemplo de que el coronavirus sigue en nuestra sociedad. Estamos, sí, en la fase 3 y nos abre la posibilidad de movernos, relacionarnos, pero no debemos olvidar las medidas de prevención. Y el sistema sanitario sigue alerta y sigue vigilante. Todos debemos mantener dos metros de distancia de seguridad, utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener esta distancia en espacios cerrados y la higiene es básica, fundamentalmente, de las manos. Es que recasco.